¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! ¿Hay algo más aterrador para un hombre que la impotencia sexual? Finasteride y dutasteride se han relacionado con la impotencia sexual y con otros efectos sexuales adversos. Hoy vamos a hablar de estos efectos adversos de finasteride y dutasteride, su relación con el efecto nocebo y qué podemos hacer cuando aparece alguno de estos síntomas, seguro que te interesa. ¡Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía! Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Finasteride y dutasteride son fármacos antiandrógenos que han demostrado su eficacia para mejorar la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, se han relacionado con ciertos efectos adversos, entre los que se encuentra la impotencia sexual, la disminución de la libido, las alteraciones en la cantidad de semen, entre otros problemas de la esfera sexual. Realmente, para muchos hombres esto es importantísimo y puede ser un motivo más que suficiente para no querer un tratamiento que es muy eficaz para tratar la alopecia. Hay gente, de hecho, que prefiere que se les caiga el pelo antes que tener problemas sexuales, lo cual es bastante lógico y comprensible. ¿Pero realmente es tan frecuente que ocurra esto cuando se usa finasteride o dutasteride? Pues la respuesta es que no. De hecho, es altamente infrecuente. Vamos a ir a la evidencia científica disponible. Hasta la fecha existen tres importantes metanálisis, es decir, estudios que analizan varios estudios a la vez y que son la mayor evidencia científica que existe. En ellos se han analizado riesgo de efectos adversos en pacientes que toman finasteride o dutasteride y los resultados son bastante contradictorios. En dos de ellos no se observan diferencias entre los pacientes que tomaban finasteride y los que tomaban placebo. En el tercer metanálisis, sin embargo, sí que se observó un riesgo relativo de 1,66 a favor de los pacientes que tomaban finasteride, lo cual es una cifra muy bajita para una incidencia de efectos adversos muy baja. Curiosamente, este efecto no se vio para el dutasteride. Por tanto, en base a la evidencia científica actual, podríamos afirmar que las probabilidades de efectos secundarios adversos en pacientes que toman dutasteride o finasteride, aunque es posible, es muy baja. Y entonces, ¿por qué hay tanta alarma y la gente está tan preocupada? ¿Por qué los pacientes, los amigos de cabecera, los foros, etcétera, alertan de este enorme peligro? Pues es aquí donde tenemos que hablar de un efecto que puede llegar a ser la clave, el efecto nocebo. El efecto nocebo vendría a ser lo contrario que el efecto placebo. El efecto placebo se produce cuando le das una pastilla a alguien que no tiene nada, es decir, que no tiene ninguna actividad, pero por la influencia psicológica acaba teniendo algún efecto. La persona está tan convencida de que le va a ir bien, que realmente le va bien. Por ejemplo, tenemos un efecto placebo cuando damos una pastilla para dormir, que no tiene ningún componente y la persona se tranquiliza y puede dormir perfectamente porque se ha tomado la pastilla. Pues bien, el efecto nocebo sería al revés. Le das una pastilla a alguien, le dices que le podría llegar a pasar algo malo y va y le pasa. Claro, si a un hombre le dices que puede quedar impotente al tomarse una pastilla, aunque la pastilla no tenga nada, solamente la presión y la preocupación de que le pueda pasar, puede hacer que le pase. Por ejemplo, es muy curioso este estudio que hicieron hace unos años. Escogieron a dos grupos de pacientes con hiperplasia benigna de próstata y tratamiento con finasteride. A un grupo le explicaron detenidamente los efectos secundarios que podía tener sexuales y al otro no le explicaron nada. Pues el grupo al que no se le explicó y que no tenía ni idea de los posibles efectos secundarios tuvieron mucha menor incidencia de efectos sexuales. Es un claro ejemplo de efecto nocebo que se puede ver con el finasteride. Por lo tanto, la probabilidad de efecto nocebo con finasteride y de dutasteride es elevada. Vale, ya sabemos entonces que es poco probable que aparezcan efectos adversos con finasteride y dutasteride, que lo más probable es que sea un efecto nocebo más que un verdadero efecto de la medicación. Pero, ¿y qué podemos hacer si realmente aparece cualquiera de estos efectos? Pues tenemos tres opciones. La primera es eliminar el tratamiento. Cuando suprimimos el tratamiento, los efectos adversos desaparecerán. Es verdad que se ha descrito un síndrome, que es el síndrome posfinasteride, pero del que no hay demasiada evidencia científica y en el que entraremos en otro vídeo más adelante. Podemos reducir la dosis del medicamento. En la mayoría de las ocasiones, al reducir la dosis del medicamento, los síntomas también van a mejorar, pero también puede que disminuya el efecto beneficioso sobre el cuero cabelludo, así que siempre hay que valorar el riesgo-beneficio. Y la tercera opción que tenemos es mantener el tratamiento una temporada. Es algo que realmente hemos visto en la práctica clínica diaria y es que a veces la gente empieza con alguno de estos síntomas, pero tras unas semanas o meses de tratamiento, el organismo como que se regula y la persona se relaja también y los síntomas van desapareciendo. Por tanto, según la evidencia científica actual, las probabilidades de efectos secundarios de carácter sexual en pacientes que toman finasteride o dutasteride es muy baja. Sin embargo, es posible que haya un mayor riesgo de efectos secundarios en este grupo de pacientes con un riesgo relativo de 1,66 que realmente es muy bajo. El efecto nocebo puede estar detrás de muchos síntomas que refieren los pacientes y amigos o familiares. Si apareciese alguno de estos efectos adversos, se puede suprimir el tratamiento, reducir las dosis o seguir con el mismo tratamiento, porque puede que el cuerpo se regule en unas semanas o meses. No te pierdas los próximos programas en los que vamos a iniciar una serie chulísima. Sí, una serie de cinco capítulos en las que hablaremos de los factores que influyen en los resultados del trasplante capilar. ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! 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 ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa!